Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal y en este video les voy a compartir tres formas para limpiar tus pinceles, brochas y esponjas cosméticas. Y si eres nuevo por estos rumbos, te invito a suscribirte y que comience este video. Bien, como sabes es importantísimo limpiar nuestras brochas porque en ellas se acumula bacterias, células muertas, basura y no queremos traer eso a nuestra cara. La primer forma de limpieza es una limpieza express. En este caso estoy usando este artefacto que me encanta, se llama Brush Cleaning Sponge. Este es de la marca City Color pero lo encuentras en muchas otras marcas, de verdad se los recomiendo al 100%. Tiene una mallita en color negro que atrapa súper súper bien el polvo. Voy a hacer una demostración y aquí puedes observar cómo tomo este color que es un color fuerte e intenso. Lo voy a aplicar en mi mano como si lo estuviera aplicando en mi párpado y puedes observar cómo es que se transfiere súper bien. Ahora, aquí es donde entra este artefacto maravilloso. Lo que hago es dar vueltas. Simplemente limpio mi pincel ahí y estoy lista para tomar otro color. Quiero que veas cómo es que no pinta para nada del color anterior y ahora tomo mi color amarillo y estoy lista para aplicar un nuevo color en mis párpados. Así de simple, esta cosa es una maravilla y por aquí tiene el precio. Me costó en ese entonces 120 pesos con 50 centavos. La limpieza a la que le llamo de mantenimiento consiste en usar un trapito o una toalla de cocina y en este caso este producto es un limpia pinceles profesional en spray. Me encanta, es de la marca Julia Sánchez Cosmetics. No recuerdo dónde lo compré, pero bueno, aquí en el bote tiene triple www.juliasanchezcosmetics.com.mx por si estás interesada o interesado. Y lo único que tienes que hacer es rociar el producto directamente a tu pincel apoyando el pelo de este sobre un trozo de papel o un trapito y dar suaves movimientos circulares hasta que el pincel ya no deje residuos de maquillaje. Me encanta, se los súper súper recomiendo. Seguramente debe haber en otras marcas, pero algo como esto, aparte de acondicionar tu brocha, la limpia a profundidad y la puedes usar instantáneamente porque esto se seca súper rápido. No necesitas dejar que pase una hora o algunos cuantos minutos, enseguida lo puedes usar. Y bueno, otro tip importante es no olvidarnos del mango de nuestras brochas porque a veces las lavamos, limpiamos las cerdas muy bien, pero se nos olvida el mango. Vean, vean esta mugre. Para la limpieza a profundidad vamos a usar jabones para brochas. Este es de Face Secret, lo compré en Sally, buenísimo, pero este me encanta más. Inestudio Cosmetics también en Sally, me fascina, es buenísimo. Y la tercera opción es un jabón normal para lavar ropa, un jabón suave y gentil. Tengo un tapetito que tiene diversas texturas. Este también me parece que lo encontré en Sally, pero lo puedes comprar en cualquier otro lado. Y en la parte de atrás tiene unos chuponcitos que se adhieren súper súper bien a tu lavabo. Ahora, otra opción es este guante pequeñito que me costó, no sé, como 15 pesos. Disculpen que está manchado porque ya es muy viejito, pero me acordé que lo tenía. También te puede servir súper bien y obvio necesitas tus brochas. Así que vamos a empezar. Vamos a humedecer nuestra brocha y aplicar nuestro jaboncito. Vamos a frotar sobre las texturas de nuestro tapete y enjuagar hasta que el producto salga. Cuando enjuagues tu brochita, lo haces de arriba hacia abajo, que el agua caiga de arriba hacia abajo y no que entre de las cerdas hacia el mango porque el mango se puede podrir. La segunda opción es este jabón, se llama Solid Brush Cleanser. Me encanta, de verdad, este es buenísimo, me fascina. Saca la mugre súper súper rápido, es muy suave, muy gentil. Me gusta mucho más que el primero de Face Secret que les enseñé. Este se los recomiendo y no costó demasiado caro, no recuerdo, creo que 90 pesos, por ahí más o menos. Cuando termines de lavar tus brochas, siempre será importante también dejar limpios nuestros utensilios. Aquí estoy lavando mi tapetito, no olvides poner detergente para desinfectarlo y hago una última prueba con este guantecito que también hace un trabajo estupendo. Ahora estoy colocando una toallita y la estoy enrollando así como ves en pantalla y estoy poniendo todas mis brochitas para que se escurran de arriba hacia abajo. Y un último paso es limpiar el mango de nuestras brochas. Me gustan estas toallitas desinfectantes, son muy gentiles, pero ayudan a eliminar cualquier tipo de bacterias. Y vean cuánta mugre queda en nuestra toallita, así que no te olvides del mango. Pues si te sirvió esta información, te invito a suscribirte a este canal y compartir este video para que más personas conozcan el canal de GES. Yo te veo muy pronto en un próximo video. Bye! Chau!